No he tenido la oportunidad de vivirlo a esto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es el 24 de marzo? ¿Por qué es una fecha tan importante? ¿Por qué es una fecha feriado? ¿Por qué se decidió hace un tiempo que sea feriado justamente, no? Y para eso, Marce, también están vigentes y se pueden visitar los que eran los centros de detención y clandestinos, que eso me parece maravilloso que estén incluidos en la currícula escolar. Exacto. Es maravilloso porque es más gráfico imposible, ¿no? Tenemos La Perla acá, unos pocos kilómetros, un lugar que verdaderamente da escalofríos, un lugar que deberíamos recorrer para tomar conciencia de lo que ha sido la última dictadura militar en la República Argentina y lo que dejó, los hechos gravísimos que dejaron y cómo la gente allí estaba hacinada, obviamente torturados. Es impresionante, son unas imágenes impresionantes. Así es, Marcelo. Y para comenzar esta jornada de hoy, hoy estamos en contacto con Adriana Corsaletti, quien fue una de las víctimas detenida en este golpe militar del año 76. Estamos en contacto con Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, Adriana, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, Adriana. Muy buenos días, Adriana. Qué momento importante es este para que las próximas generaciones puedan entender de qué se trata, ¿no? Sí, sí, así es. Es nuestra misión. Sobre todo no perder la memoria. Exacto, la misión es esa. La misión es que nunca más suceda porque, viste, cuando uno deja perder en la memoria la historia, vuelven a cometerse los mismos errores, ¿no? Exactamente, exactamente. Adriana, contanos un poquito cómo fue tu experiencia triste. Bueno, nosotros, mi familia y yo éramos militantes peronistas. Particularmente estábamos en un grupo del peronismo revolucionario que se denominaba Frente Revolucionario 17 de Octubre y trabajábamos en Carlos Paz con los distintos sectores, con los reclamos comunes de los barrios, ¿no? Claro, sí. En esa época, nosotros, no sé, cuesta en el 77, pero nosotros militábamos, bueno, mi mamá, peronista de primera hora y nosotros desde los 70, ya éramos militantes, 73, 74, ya participábamos en la juventud peronista y trabajábamos en la solidaridad con la gente, ¿no es cierto? En la alfabetización al adulto, en los reclamos... Los típicos ideales peronistas de justicia social, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué es lo que hacíamos concretamente? Los reclamos más inmediatos de la gente. Claro, claro, claro. Habíamos logrado el tema de una... Se había levantado una villa que estaba a orillas del lago, en la zona de Santa Rita, Sol y Lago y Costa Azul, y se habían ubicado en las viviendas que se estaban construyendo con el ITB y que había comenzado con una cooperativa obrera de vivienda. Entonces, allí trabajábamos con la alfabetización y con la organización del barrio, con el reclamo de un boleto para los niños, que en ese momento no teníamos escuela, en barrio San Ignacio, por ejemplo. Claro. Entonces, buscábamos abonos para los chicos del colegio, la organización concreta del barrio, las peleas diarias. Sí, exacto. Y esa militancia constante barrial, ¿no es cierto?, por los reclamos más inmediatos. Ese era nuestro trabajo permanente. Qué bueno, Adriana, que lo contás, porque muchos, en pos de desfigurar un poco la historia, se creen, muchos creen, que era gente que andaba poniendo bombas a las escuelas. Claro. Que eso es un común que se dice, ¿no? Que era gente que se las buscaba. Que se las buscaba. Por algo era. Por algo era, claro. O la otra posición fue un error. Ustedes, como la gente nos conocía, a nosotros en Carlos Paz, porque mi mamá fue a vivir ahí a Rivadavia 25 en el año 58, y bueno, yo hice todo mi colegio primario y secundario, igual que mi hermano así. Entonces todos nos conocían. Claro, claro. La otra postura por ahí fue un error, ¿viste? Claro. Y no, no fue error. Nosotros no estábamos dispuestos, después del golpe, a escondernos debajo de la cama, concretamente. Claro, claro, claro. Estábamos dispuestos a seguir haciendo los reclamos, a seguir militando, y por sobre todas las cosas, a transmitir todo el pensamiento de ducha, que debe ser permanente para lograr nuestros derechos, ¿no? Pero que se iban a imaginar que iba a ser tan sangrienta, ¿no? Que iban a ser tan despiadados, tan inhumanos. Exactamente. Esa es la otra postura, porque hay quienes te dicen, entonces ustedes eran suicidas, buscaban la muerte. Y en realidad, nosotros sabíamos que estábamos peleando por algo justo, que nosotros queríamos justicia, igualdad social. Entonces, no nos íbamos a imaginar jamás semejante represión. Claro, claro, claro. Que se llegara a los límites, que se llegó con la tortura, con el secuestro, con la desaparición de compañeros, con el puestilamiento de compañeros, con los niños apropiados. Adriana, ¿dónde estabas vos cuando vino el golpe? Nosotros vivíamos ahí en Carlos Paz, en Rivadavia 25, que todos conocen, porque mi mamá aún hoy vive allí. Sí. Y cuando se da el golpe, nosotros, yo estaba estudiando, vivía allí, estudiaba en Córdoba, y mi mamá vivía ahí. Y nosotros, la verdad que lo del golpe lo pasamos con mucha preocupación, porque en aquella oportunidad se llevaron a varios vecinos de Carlos Paz, militantes de distintas organizaciones, estuvieron secuestrados y demás. Y, bueno, después los liberaron. ¿Cuánto tiempo? El tiempo pasó y nosotros seguimos con nuestra militancia. Claro. Y en el año 77, en septiembre del 77, el día 5 de septiembre del 77, a las 11 de la noche, van a Rivadavia 25, y allí secuestran a mi mamá, a mi hermano, a un compañero que estaba de visita en casa, y a un primo. Y se los llevan a La Perla. Y al día siguiente, yo, en ese momento estaba allá, me había trasladado a Córdoba, estaba viviendo en Córdoba, pero trabajaba en Carlos Paz, en la parrilla de la extranjera, estaba haciendo toda la parte de contabilidad en ese lugar, y venía a trabajar allí a la parrilla. Y, bueno, cuando bajo del colectivo de Cotap, en aquella época, ahí en San Martín y Esparta, estaban esperándome unos autos y me secuestran y me llevan a La Perla. Bien, claro, al día siguiente de tu mamá, entonces. ¿Cómo fue? Exactamente. ¿Cómo fue ese momento, Adriana? ¿Dónde te llevaron? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo recordás? Bueno, sí, sí, nosotros... Bueno, no secuestran, a mí, en el caso mío, me atan y me tiran al piso del auto y me llevan directo a La Perla. Nosotros deducimos después que es La Perla, porque yo ese viaje lo hacía todos los 10 días para ir a la facultad. Claro, te lo imaginabas más o menos. ¿Cómo? Ibas imaginando más o menos por dónde era. Exactamente. Además, nosotros ya nos habíamos enterado que allí tenían detenidos. Eso se corría, ese rumor, ya sabíamos algo de eso. No se había confirmado, pero ya había rumores de que era un lugar donde estaban los militares y llevaba gente detenida. Hasta ahí llegaba nuestra información. Claro. Y bueno, por el tiempo transcurrido, en aquella época había unas lomas de murro cerca de ahí de, justamente, de la zona de La Perla, digamos, del lado de Yoxina, ¿no? El olor de carneval y en aquella época, el significo carneval, era muy característico. Y por el tiempo transcurrido y demás, inmediatamente me di cuenta, y bueno, después hablando con los compañeros, que era La Perla, ¿no? Sí. Y bueno, allí, por supuesto, los tipos nos interrogan. La idea de ellos es conocer la existencia de otros compañeros. Bueno, como uno no recuerda nada, no sabe nada, entonces comenzó la tortura, los golpes, la piscana, y después nos trasladan a una cuadra donde nos dejan sobre unas colchonetas vendados y atados. Allí nosotros permanecimos durante diez días, aproximadamente. Al tercer, cuarto día que estuvimos allí, bueno, yo a los dos días me enteré que mi madre, mi hermano, y este compañero y mi primo estaban ahí, yo no sabía, pero escuché la voz de ella. Claro, ¿qué te contó alguien de ahí adentro, Adriana? ¿Cómo? ¿Alguien de ahí adentro te contó? No, 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 en un momento determinado que nos van a llevar al baño, bueno, yo escucho la voz de mi mamá ahí, porque justo la habían puesto delante mío, entonces yo apoyé la mano en el hombro y mi mamá me reconoció. Qué fuerte ese momento, ¿no, Adriana? Sí, sí, la verdad que sí. Qué fuerte. ¿Y cuánto tiempo estuviste vos? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuviste vos secuestrada? Nosotros estuvimos ahí en La Perla diez días, diez, quince días. Bien. Y luego nos trasladan a lo que era el campo de la ribera, donde estuvimos un mes y medio. Bueno, así también estábamos secuestrados y vendados, donde continuaban los interrogatorios y demás. ¿Qué pretendían en esos interrogatorios, Adriana? ¿Qué querían saber? Bueno, eso es lo que querían, es datos del resto de nuestros compañeros. Claro, atraparlos a todos. Claro, pero bueno, yo tenía muy mala memoria, así que no me acordé de nada, de lo de mis compañeros, ni dónde vivían, no tenía idea, ni nada. Así que nada pudieron saber de mis compañeros. Claro. Por suerte solo quedamos mi mamá y yo allí y no pudieron llevar a nadie más, digamos. Y allá después supimos que había otros compañeros nuestros que estaban detenidos, que con el tiempo que los habían detenido hacía uno o dos meses ya. Y los encontramos cuando nos trasladan del campo de la ribera a la penitenciaría de Córdoba, encontramos a una compañera, dos compañeros y un compañero que estaban ya detenidos ahí. Claro, claro. ¿Comida, agua, esas cosas? ¿Cómo hacían, Adriana? ¿O los tenían? Bueno, nos daban, sí, comida nos daban. Lo que pasa es que uno estaba tan mal que realmente no tenía ganas de nada. No, sin lugar a dudas. Y producto también de la tortura, bueno, en el primer tiempo no pude comer mucho, tenía un brazo inmovilizado, así que no podía comer. Tampoco. Terrible, terrible. Y en tu caso, en el caso de tu mamá, Beatriz, ¿las liberaron casi el mismo día, al mismo tiempo? Bueno, después que nos llevan a la penitenciaría de Córdoba, nos trasladan a Devoto en el año 78, o sea, casi un año y un mes después, nos trasladan a Devoto. Bueno, hasta ese momento mi hermano no sabía nada de nosotros, habíamos tenido una visita de la Cruz Roja Internacional, y nosotros ahí lo primero que hicimos es pedir que por favor averigüen a dónde estaba mi hermano, porque por supuesto nosotros allí no sabíamos nada. Claro. Entonces cuando toma nota la Cruz Roja, se ve que entendieron bien lo que yo informé y lo que me informó mi mamá no lo anotaron bien, no sé qué pasó. Así que logran mandarle una carta a mi hermano diciendo que nosotros estamos ahí, que yo estoy ahí, pero no le cuentan que está mi mamá. Así que mi hermano, hasta que no nos trasladan a Devoto y nosotros le mandamos desde allá una carta, él sabía que yo estaba, pero de mi mamá no sabía nada. Claro, qué desesperación. Recién en fines del 78, nos hablan de, fines del 78, 79, nos hablan de la posibilidad de una visita para diciembre, y ahí fue la primera visita de contacto con mi hermano en diciembre, el 30, 31 de diciembre, no recuerdo. Bien. Mi mamá la liberan el 20 de junio del 79. O sea, estuvieron como un año y medio, casi dos años. Casi dos años. Mi mamá, sí. Y yo estuve hasta abril del 81. Ah, Adriana, estuviste muchísimo. Claro, casi cuatro años. Casi cuatro años. Exacto. Adriana, y después cuando salíamos en libertad, la modalidad era detenerte un año más con libertad vigilada. Cuando estabas en Devoto era como que estabas presa, ya no estabas clandestinamente. Exactamente. Ahora entiendo, claro, 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 ahora entendemos. Claro. Estuviste de acá de La Ribera, te llevaron a Devoto ya como una detenida oficial. No, de La Ribera me llevan a la penitenciaría de Córdoba. Ah, ahora entiendo. Y de la penitenciaría de Córdoba, que en la penitenciaría de Córdoba estábamos incomunicados, o sea, que la familia no sabía nada de nosotros. Claro. Alguna información salió que algunos familiares se enteraron que estábamos ahí, y bueno, entonces vinieron a traernos, nosotros les decían, nos traían paquetes, que nos traían ropa, o nos traían, no recuerdo en ese momento, si jabón de tocador, una cosa así, nos llevaban. En realidad era una manera de saber si estábamos o no estábamos, porque si vos firmabas la planilla, estábamos ahí, si no, no estábamos, ¿no? Claro. En realidad eran las distintas herramientas que usaban los familiares para saber si vos estabas o no. Claro. Pero cuando ya pasaste a Devoto ya aflojaron las torturas. Claro, no, claro, la tortura fue en los campos de concentración. O sea, clandestina, claro. Claro, y después en la penitenciaría de Córdoba era, digamos, un régimen estricto donde no tanto en la época que estuvimos nosotros, sino anteriormente, los militares entraban y les hacían hacer distintos tipos de maniobras a los compañeros y torturas y demás. Además, en el caso nuestro, era más, digamos, otra manera de tortura que era a través de las requisas, del maltrato, digamos, de las restricciones, ¿no? Claro, ya eran psicológicas esas, claro. Sí. Sí, sí, sí. Adriana, ¿por qué crees vos que te dejaron con vida? Y es algo que siempre uno se pregunta, ¿no? Nunca te queda totalmente claro. Además, en lo que se ha charlado con todos los compañeros, imagínate que nosotros acá en Córdoba estuvimos con 90 presas políticas y en Devoto éramos más de mil presas. Y todo esto siempre se habla y no hay un parámetro. Evidentemente, ellos querían que quede gente viva para que cuente lo que ellos eran capaces de hacer y cómo nos podían dominar y cómo nos podían someter, en definitiva. Claro, claro, claro. ¿No? Por el azar, si vos crees que por azar. Sí, sí, yo entiendo que no había, digamos, una regla para quién vive y quién mueve, ellos eran dueños de la vida y la muerte. Claro, claro, claro. Tenían esa capacidad de elegir vos y vos no. Claro, claro. En el caso nuestro nosotros supimos que hubo varias denuncias, hubo cerca de siete denuncias, porque todos los vecinos, familiares, el colegio, porque mi hermano Eferriano fue al colegio y un compañerito de colegio lo fue a buscar a su casa, lo tuvieron allí retenido y después lo liberaron. Entonces el chico contó en su casa y después este chico con sus papás hicieron la denuncia, contó en el colegio y el colegio también en el instituto hizo la denuncia. Claro. Hay varias denuncias. Eso también sumó, sí, sí. Y el compañero también que estaba en la casa cuando secuestran a tu mamá Beatriz y un primo. El compañero sigue, el primo lo liberan con mi hermano y el compañero permanece, es decir, permanecía desaparecido hasta hace pocos años nos enteramos, este, este, es Fernando Agüero, porque nos enteramos en el año dos mil diecinueve, creo que fue, nosotros, este, hemos declarado en el juicio de la perla, en la mega causa, y todo lo que hemos vivido, y de Rosario, quienes llevan la causa allá también, por torturas y demás, ven el testimonio nuestro y nosotros así hablamos de Fernando Agüero, entonces nos citan allá porque el compañero aparentemente en algún momento lo trasladan y lo llevan a Rosario. Y entonces, este, por los dichos de algunos compañeros de allá de Rosario, con quienes nos encontramos en esa oportunidad, él es fusilado ahí en Rosario. Ay, qué difícil, qué difícil. Eso es lo que tenemos. Lo que les llegó. No, no hay confirmaciones. No, por supuesto. No hemos logrado que... ¿Cuántos años tenía este chico, Adriana, cuando lo secuestraron? ¿Cuántos años? Sí. Treinta y dos. Treinta y dos años. ¿Y vos, Adri? Veintiuno. Veintiuno. Ay, qué jovencita. Adri, y bueno, ¿y cómo pudieron recuperarse tu mamá, que está por cumplir 90 años, Beatriz Castillo, la verdad? Sí. Maravilloso. Un ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo atraviesan ustedes esta fecha? Bueno, la verdad que nosotros, mientras estábamos detenidas, seguíamos analizando el momento en que íbamos a salir para tratar de recuperar la democracia, ¿no? Ajá. Para lograr seguir adelante con nuestra militancia. Así que tanto mi mamá en su momento, en el 79, como yo en el 81, al poquito tiempo al mes, a pesar de tenerla vigilado y demás, ya comenzamos a encontrarnos con algunos compañeros. Y empezamos a trabajar con la recuperación de la democracia. Nosotros casi fue inmediato, digamos. Yo enseguida empecé a trabajar. Bien. Digamos que, si bien en general la gente tenía miedo y no quería involucrarse, la verdad que nosotros, no sé si porque nos conocían un poco y demás, yo conseguí trabajo y empecé a trabajar inmediatamente. Ah, bien. Ah, mirá. Los tipos que me habían dado la libertad vigilada, porque estuve después un año más con libertad vigilada, después salí en libertad, a pesar de haber ido y hablado en la empresa que trabajaba, no lograron, si el objetivo era que me echaran, no lo lograron porque a mí me dejaron trabajando igual, porque yo conté toda la historia de mano, ¿no? Claro, porque hay muchas personas que después, bueno, costaba el reinsertarse porque estaban como marcados. Exacto. No, no, no. En el caso nuestro, inmediatamente nosotros tuvimos la solidaridad de la gente de Carlos Paz. Digamos que Carlos Paz es muy particular. Sí. Nosotros que tenemos un afecto especial. Sí, sí. Porque si bien hay situaciones que se producen muy feas, en general nosotros no hemos tenido esa respuesta de la gente. Qué bueno. Han sido solidarios. Qué bueno, qué bueno, Adriana. Qué bueno, Adriana, bueno. Y bueno, inmediatamente volvimos a la militancia, así que cuando vuelve la democracia, nosotros nos encuentra trabajando a full con la recuperación de la democracia y en el caso de mi mamá particular, estuvo más incerta en lo que era la lucha por los derechos humanos. Claro. Y bueno, yo estaba en la comisión de familiares de presos y desaparecidos. Ajá. Este, al principio la integró porque yo todavía estaba, porque ella la integra desde el año 80 y bueno, yo todavía estaba detenida. Y después yo salí en libertad, pero había que seguir buscando a Fernando Agüero, que seguía desaparecido, y pelear por todos los compañeros que estaban desaparecidos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, seguir reclamando la aparición con Viva en aquella época. Totalmente. Porque no teníamos más datos, ¿no? Y claro. Tal cual. Adriana, ¿y qué sentís cuando escuchás, por ejemplo, al expresidente Dualde insinuar un golpe de Estado? Bueno, digamos que son, para mí, maniobras políticas porque en realidad me parece que a lo que apuntan es a desestabilizar al gobierno democrático actual. Realmente el tema es de qué lado estás y cómo te jugás, ¿no? Exacto. Yo creo que con el Frente para Todos se va avanzando, es lento, nos ha tocado este tema de la pandemia y no es fácil. No, no. Ahora resulta que el señor Macri puede llegar a haber hecho, dicho y hecho no sé cuántas cosas, pero cuando le tocó gobernar, realmente nos puso en un aprieto bastante grande a todos. Sí. Yo creo que esto es lo mejor que se puede hacer, hay errores, hay defectos, pero se va avanzando en democracia y siempre pensando en lo mejor para el pueblo argentino. Así es. Yo creo que necesitamos tiempo y que esto va a funcionar y va a ir para adelante. Así es. Y que sigamos teniendo la posibilidad, Adriana, de expresar lo que pensamos libremente, sea de izquierda, de derecha, de centro, de donde sea, que podamos tener la posibilidad, todos los argentinos, de decir lo que pensamos. Exactamente. Exactamente. Así es. Adriana, bueno, y te agradecemos porque es importante que puedas contar tu verdad, tu historia, la de tu mamá, Beatriz. Por ahí es entendible cuando algunos detenidos no quieren contar porque, bueno, fue difícil lo que ha vivido. Pero la gran mayoría lo cuenta. Sí, sí, y te agradecemos como siempre por abrir, por atendernos el teléfono en este caso y poder contarlo. Claro, y dejar tu testimonio de primera persona, aprovechemos a la gente que lo vivió en primera persona, para que los que vienen, las generaciones que vienen, entiendan lo triste que ha sido el último golpe, lo doloroso para el pueblo, doloroso para el que piensa distinto. Que eso no puede volver a suceder nunca más en nuestro país. Nunca más. Nunca más, Adriana. Nunca más. Gracias, Adriana. Abrazo grandote, Adriana. Bueno. Un abrazo y muchísimas gracias por la nota. Mil gracias a vos por contarnos. Gracias, Adriana. Mil gracias. Bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, ahí está, ¿no? La historia muy dura. Y eso que cuenta, poquito. Isaac, se mide por ahí en contra de algunas, pero pidió las torturas, ¿no? Duras que se han vivido, muy duras. Y esto, justamente, insisto una vez más, escuchar de primera persona, así como lo de Malvinas. Sí, exacto. Los veteranos de guerra. Exactamente, así con esta gente que vivió. Ustedes escucharon el por qué se lo llevaron. Por pensar distinto. Porque militaban. Por ser peronistas. Por pelear por un abono para los niños, que hoy lo tenemos gratis. Sí, sí, sí. Pero por eso se lo llevaron. No es porque ponían bombas en las escuelas, que hay un sector que lo hizo en su momento. Pero esta gente, la que se llevaron era por pensar distinto. Que nunca más pase en este país eso. Que podamos salir y decir lo que queremos. Y actualmente lo hacemos. Y actualmente lo hacemos. Entonces, respetemos eso, esa democracia. Y nunca reivindiquemos a los dictadores. Nunca. Pensalo antes de decir que con los milicos estábamos mejores. Mentira. No estábamos mejores. La deuda externa más importante se generó en la época militar. Eso que quede claro también. Eso también que quede claro. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de este día tan especial, tan doloroso para nuestros argentinos. Pero vamos a ir a una pausa, Marcelo. Así es. Ahí venimos. Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa.